El pasado domingo votamos con un montón de lecturas porque más allá de lo institucional y lo que tiene que ver con quienes pasan a la instancia de la elección general, hay mucho de interpretación en lo que dejan las PASO, en qué significan, en la foto del momento y en Contacto Estrecho queremos tratar en esta mesa de diálogo justamente de pensar en qué significaron las PASO, qué pasó en las PASO. Como varias veces nos ha acompañado y nos acompaña hoy Natalia Álvarez, directora de la carrera de Ciencias Políticas, doctora justamente en Ciencias Políticas. Natalia, bienvenida a vos y también a Diego Clodevil, periodista de Perfecta Radio, de Rioja Virtual Radio y también de FM Municipal. A los dos bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, Mati. ¿Cómo estás? Ahí veo que Nati me parece que tiene que sacarle el... Ahí la desmuteamos. Álvarez Gómez, es la primera vez que no habla, es histórico esto. Te digo que como arranque periodístico ya es un hallazgo. Con conocimiento de causa. Totalmente, totalmente, totalmente. Bien, arranco preguntándote a vos Natalia justamente y agradeciéndole a los dos que estén acompañándonos. ¿Qué sensación tenés de quiénes son los ganadores y los perdedores de este PASO? Bueno, me parece que hay mucho por analizar. Primero que los ganadores y las ganadoras somos la ciudadanía, porque lo que muchos no esperaban, que es la concurrencia que fue efectivamente a emitir su voto en estas primarias, obligatorias, abiertas y simultáneas, fue sorprendente, ¿no? Si bien, por lo menos en términos personal, la sensación y el diálogo con los y las ciudadanas me hacía pensar que querían ir, que querían ir a votar y así lo manifestaron. En ese sentido, los principales ganadores somos la ciudadanía, ¿no? Porque estamos profundizando un sistema que implica consolidar y seguir trabajando la democracia. Luego de esto, bueno, tenemos cuestiones de los resultados electorales en torno a los partidos y a los modelos de gobierno. A nivel nacional, evidentemente, el Frente con Todos ha sufrido, digamos, la pérdida de muchas provincias, con lo cual creo que la actitud del presidente de salir a reconocer esto y revisar lo que está sucediendo a modo de gobernabilidad es un indicador muy positivo, ¿no? Porque también hay un tiempo para poder revertir estas situaciones y a nivel local creo que ha habido un triunfo contundente del peronismo, pero contundente no solo a nivel numérico, sino además por cómo históricamente se venían dando en este espacio de capital las elecciones, ¿no? Si bien se ganó en toda la provincia, en capital de manera particular ha sido un triunfo que como a nivel nacional y a nivel provincial me parece ha plebiscitado las gestiones, ¿no? Y en consecuencia lo que este voto, ¿no? Que es la legitimidad ha dicho en torno a la gestión provincial y la gestión municipal. Diego, te traslado a la misma inquietud, ¿qué sensación tenés? Sí, coincido con Natalia en que, bueno, La Rioja ha sido un tanto raro, ¿no? Ha votado diferente a lo que ha sido el resto del país, ha votado incluso más gente que lo que ha votado la media a nivel nacional y hay un enorme triunfo del PJ que después se puede analizar desde un montón de lugares de errores propios de la oposición, digo, cuando hablamos de oposición pensándola en todas juntas y después en esa división que hubo de nuestra oposición, que creo que también que hubo una buena estrategia ahí también para poder hacerlo. Pero coincido también en que el dato más sabiente es el de la capital. Así creo que, por ahí me pueden corregir ustedes, pero creo que eran tres elecciones que el PJ perdía la capital y en este caso es un dato que tienen que tener muy en cuenta, si bien estos son PASO, son legislativas, pero es un toque de atención para la intendente nebriciodora, si se quiere. Pensando en eso, en lo que viene, arranco por vos, Diego. ¿Se puede revertir? ¿Puede la oposición revertir el resultado de las PASO en noviembre? ¿Y si es así, cómo? Sí, sí, sí puede, pero va a ser muy difícil porque se encuentra con un Julio Satt que evidentemente queda en claro cuál es la postura que tiene, queda muy en claro. Acá se puede discutir si es una estrategia bien marcada, si está apurada desde otros sectores, pero lo cierto es que nosotros tenemos que regirnos por los números y por lo que vemos. Y hoy, con un Julio Satt, que ese mismo domingo a la noche dijo que él se seguía sintiendo la oposición, a pesar de que los números lo dejaban tercero, es muy difícil. Hoy tenemos a la noche el cierre de las alianzas. Recién hablé con un par de personas dentro de la oposición que me decían, estamos en reuniones, pero está durísima la cosa. Chicos, tengo una cuestión técnica de que el eco se me está complicando. No sé si es intentando mutearlo con ustedes dos para ver si lo podemos solucionar o si es de nosotros aquí cuando el otro no hable. Natalia, un poco te traslado lo que le decía Diego recién, esta cuestión de si lo puede revertir en noviembre. Bueno, yo creo que hay un proceso y un tiempo que puede hacer que se reviertan, que se mejoren ciertos resultados para algunos y algunas, digo, para algunos proyectos en general. Pero también es cierto que eso tiene que ver con una autocrítica, con una conciencia sobre lo que pasa y con una cuestión de poder hacer un análisis concreto de actores, de sujetos, de procesos, de gestiones. Y yo en la oposición de la rioja, de la rioja capital, que en realidad no es oposición, digamos, es oficialismo, que ahí también me permito, digamos, tener una actitud crítica y sentir de esto de llamar oposición en general cuando en la capital el radicalismo es oficialismo, ¿no? No es oposición. Y entonces habría ganado la oposición que es el peronismo en este espacio de capital. Y allí yo observo que Fuliozat y toda la lista ha hecho una buena elección en orden al no contener, al no tener una estructura, como sí lo tenía la capital, digamos, la otra oposición a nivel provincial y como, bueno, por supuesto lo tenía el gobierno provincial. Y yo creo que hay que trabajar sobre ese voto indeciso, hay que trabajar sobre el voto en blanco, hay que trabajar sobre fortalecer las estrategias. Y creo que en eso también desde el gobierno provincial se ha dado un mensaje que también a mí me pareció muy prudente porque fue como estos son los resultados, hay que seguir trabajando para concretar, ¿no? Y eso también me pareció una actitud muy productiva. Sí he visto en las redes y a través de distintos sujetos, algunos conocidos, otros no tanto, que parecieran trolls, esto de cuestionar al pueblo por su modo de elegir, ¿no? Incluso con un discurso muy agresivo y violento. Y me parece que eso no contribuye, y mucho menos, a revertir esta situación, ¿no? Es como, yo sentía que hace dos años, cuando ganaba el radicalismo y sus aliados, digamos, en capital, el discurso era que el pueblo había madurado. Y hoy, ¿qué pasó? Una cuestión negativa con respecto a esto, ¿no? El pueblo es ignorante, bolsonero, etcétera, ¿no? Entonces, eso también me parece muy peligroso, me parece desatinado y creo que no contribuye en la estrategia del propio oficialismo-oposición, ¿no? Oficialismo en capital, oposición a nivel provincial. Y Natalia, pensando en esto que se viene ahora, las elecciones provinciales, que recién Diego también marcaba el cierre de alianzas y de listas, ¿va a influir en este proceso? Bueno, claramente, todos los que van a empujar, digamos, desde las localías, digo, los diputados que se eligen, etcétera, también empuja, también suma, esto es de manera general. Pero vuelvo a insistir, creo que tiene que ver con un marco general de pensamiento y un proyecto que se muestra, ¿no? En estas legislativas también, ¿sí? También se ponen a consideración las gestiones. Sobre todo, como están dados los proyectos y como se discute en Argentina la cuestión electoral. Entonces, creo que por supuesto sí van a empujar, pero no es individual esto, ¿no? No es de la individualidad de un candidato que empuja, por lo menos a mí me gusta pensarlo y construirlo desde otro lugar, ¿no? En el análisis, en la militancia, etcétera. Sino desde un proyecto mucho más amplio que está ofreciendo una cierta esperanza a la comunidad y esa comunidad adhiere o no en función a la historia y a la credibilidad de estos proyectos. Y Diego, ¿vos qué sensación tenés? ¿Qué va a poder ocurrir con respecto al proceso electoral en los diputados provinciales? Les insisto los dos en que, imagínense la cucaracha mía, la cuestión del retorno, Nati, si me bajás un toque ahí para que lo podamos recuperar a Diego también mejor. Diego, te decía, ¿te imaginás que las elecciones de diputados provinciales, que van a influir, no? ¿Va a ser un proceso separado? No, no, no va a ser un proceso separado. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Ahí estamos. No, no, porque incluso han sido unas elecciones, Mati, en que la campaña no fue de diputados, fue una campaña que parecía más de intendente o de gobernador, parecía más de mostrar gestión, pero aparte había que medir gestión. Yo creo que se midió en este tiempo, y en uno de los análisis que hice en una de las radios le dije, acá a esta altura ya no importaba si hiciste bien o mal las cosas, era ver qué decía la gente de cómo hiciste las cosas. A nivel nacional, yo creo que Alberto Fernández hizo muy bien las cosas a nivel sanitario, pero la gente le contestó otra. Y a nivel local habrá que buscar un análisis así. Acá hubo muchas quejas contra Quintero y todo, pero la gente le devolvió un voto de confianza. Me parece que le devuelve un voto de confianza. Con el triunfo en capital, con unos números que lo analizábamos el domingo, incluso con algunos amigos que tengo en el PJ que me decían, no esperábamos tanta diferencia. Y a nivel provincial, cuando se arme esto, me parece que va a ser lo mismo. Mostrar gestión, mostrar quiénes estuvieron de un lado, quiénes estuvieron del otro. Después, me parece que nos debemos, y Natalia de esto sabe muchísimo, el tema de volver a la educación cívica y decirle, chicos, qué es una legislativa y qué es una ejecutiva, porque nos hemos perdido mucho en ese tema. Pero, cuesta las reglas del juego, me parece que después de estos años y medio de pandemia había que medir eso y se midió en todo el país. ¿Les deja alguna sorpresa en particular? Natalia, ¿te dejó alguna sorpresa? Algo que, dijiste, esto no estaba en mi radar de lo que podía ocurrir y terminó pasando. Bueno, a nivel nacional, nunca pensé que pasara de esta forma, digamos. A nivel provincial, más allá de las críticas y de la forma de construcción de la comunicación y demás, yo entendía que había una cierta tendencia para que los candidatos del PJ, aparte de la división de la oposición a nivel provincial y las gestiones, entendía que podía pasar de esta manera. Pero allí rescato también, Matías, la sorpresa de la participación de la gente, que no fue tan sorpresivo. Yo sentía, más allá de que muchos me decían que no iban a ir tantos, que iban a ir, sentí, pensaba eso. Pero allí tomo esto que manifestaba Diego recién, ¿no? La cuestión de la participación. Yo creo que la ciudadanía opina y está muy bien que eso suceda, pero la inacción hace que esa opinión caiga en saco roto, ¿no? Para que algo se transforme, hay que comenzar a transformarse uno mismo y participar, ¿no? Y no solamente participar en el acto eleccionario, digo, sería una definición instrumental de la democracia, participar cada dos años eligiendo o legitimando, aprobando o no gestiones, ¿no? Y sujetos representantes de esas gestiones. Sino también participando en la cotidianeidad, ¿no? En las opiniones, en acercar proyectos, en el control, ¿no? Esto que O'Donnell decía de las democracias latinoamericanas de baja intensidad, ¿no? Porque esa participación, ese control horizontal y vertical, no se da de una manera profunda. ¿Y con qué tiene que ver esto? Y esto tiene que ver con la formación cívica, ¿no? Con entender que nuestros derechos políticos necesitan ser ejecutados a partir de la acción propia de cada ciudadano, ¿no? ¿Y qué implica eso? Y conocer, conocer lo que es una legislativa, conocer lo que es un tipo de elección ya para el Ejecutivo, conocer sobre la participación, sobre la representación política y entender con conciencia fundamentalmente que la política es la ordenadora de la sociedad. Si hay algo que queremos transformar, es por el lado de lo poli. Diego, ¿a vos hubo algo que te sorprendió? Sí, mira, tomo lo último que decía Nati y soy un convencido desde, a ver, más allá, sacando dos segundos del rol de periodista y vos sabés mi formación radical de chico, de haber militado en la juventud radical mucho tiempo, sobre todo en la época del alfonsinismo, y Alfonsín decía eso, la democracia se cura con más democracia. Es la ordenadora, es la cancha de la que queremos jugar siempre y por eso me asusta mucho, como análisis de las elecciones, el avance de mi ley con un discurso tan antidemocrático dentro de la democracia. La verdad que me asusta mucho ese tipo de política media extraña. Y a nivel local, no, no me sorprende mucho. Sí, sí un poquito lo de capital, pero bueno, la división de la oposición es un tema aparte. Y muy bien lo de la izquierda, lo de Majo González, por ejemplo, superando tranquilamente esta vez el corte, no sé, sí como para destacarlo como un número, Mati. Diego, Claudevil, Natalia Várez Gómez, a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos y por ayudarnos a pensar qué pasó justamente en las PASO. Abrazo enorme a los dos. Nos vemos, muchas gracias. Gracias.